¡Mirá cómo aplaude Cata! ¡Mirá cómo aplaude Cata! De Florida, puro orgullo. ¡Claro! De los pagos de Florida. ¿Cómo anda Mati? Buenos días para todos y todos los que están del otro lado también. Estamos muy bien y muy contentos con todo lo que viene pasando y por supuesto por estar aquí con ustedes. Con un pan acá, no sé si viste toda la canción. Pero sí, es el mi chaguer del interior. Claro. Es mi chaguer. Vos lo tenés acá y estás bobeando. Esto se sube a un escenario en el interior y se levanta la tierra. Yo estuve en un baile en Tacuarembó. Estando en gira. Y lo que hace bailar este hombre, la gente levanta la tierra toda una cosa maravillosa. Y se enamora la gente también. ¿Se enamora? Sí, porque es todo. La fiesta y el amor. Y el amor. ¿Viste qué cosa linda no? Esto es dos y uno. Claro. ¿Y las canciones son todas de amor? No, pará. Hablando de eso, pará. Pero tenés una que dice, nace un borracho. Sí, pero esa fue la primer canción que sacaron. Esa canción es para los que sufrieron por amor. ¡Coco y Chá, güey! ¡Tienes por ahí, Coco! Pero aparte, no, pero aparte hay otra canción que dice, no quiero ser tu amigo. También es borracho, señor. No es el borracho, no quiero ser tu amigo. No. Porque lo quiero todo. ¡Opa! Mirá lo que, ya me está moviendo las imágenes. Mirá lo que es el videoclip ese con el traje ese que alquiló. Que alquiló Matías. Pero más o menos a los 14 fue que me di cuenta. Digo, uh, capaz que puedo hacer algo de esto, ¿no? ¿Y qué empezaste primero? Siempre muy lejano lo vi. Vale. Yo viví toda la vida en el campo y siempre trabajando en el campo. Y ya sabía que más o menos me iba a dedicar a eso. Y era como, bueno, las máquinas los cambió en el campo o... O la guitarra. O si se daba la música. Claro. ¿Y cómo fue la primera presentación? ¿Cuándo fue? Muy lejano, ¿no? Ajá. La primera vez que hice algo en vivo fue... Tenía... Tenía justamente 14 que... Se me dio por hacer guitarra ese año. Y fue en un teatro. Con un susto, pero más cuco susto tenía, ¿no? Echaba agua como el loco. Echaba agua como el loco. Pero vos sabés que se me vino a ir el susto recién en el primer show de esto, lo que es hoy Matías Valdés. Claro. Que fue en el Barzón. Hasta ese entonces yo cada vez que cantaba, pero posta, macuco, susto, ¿no? Te juro que me temblaban hasta los pelos en la nariz. Te juro. ¿Y ahí interpretabas temas de otros autores? Exacto. ¿O ya empezabas a escribir desde esa época? Eso fue lo que me sacó el justo. El justo. El susto. Estoy medio malo para hablar yo. La primera vez que escuché cantar a la gente nuestras canciones fue la primera vez que se me fue el miedo, ¿sabés? Hoy por hoy sí, me pongo la miedo. Claro, no se cabe nada. No, así, tanto. Mirá qué, pero... ¿Y cómo llegó la composición? De ese chiquilín de 14 años que lo empezó a ver como una posibilidad, que empezó a aprender a tocar la guitarra, ¿cuándo empezaste a escribir? Más o menos a los 16 por ahí fue que entré a escribir alguna canción y quedaban guardadas. Y mirá que estas canciones que estaban guardadas. Y capaz que ni salen después. Pero... Pero... Dámela, Matías. Siempre... Dámela que yo le saco unos pesos. Dámela. La cantamos con el Coco Cháue y sabés cómo salimos a la gira. Salimos con Tuti. Hoy por hoy ya, como quien dice, hay un montón de canciones. Incluso ahora, el otro día estábamos tratando de elegir qué canción vamos a sacar después. Y sacábamos las cuentas que hay como canciones como para tres años. ¿Se prendió el juego todo o no? Solo la emoción de Cata. Se está cocinando, Cata. Me distraigo, me distraigo, me pasan cosas acá. ¿Eso me van a dar desquemado después a mí? No, no. No, Matías, ¿qué viniste a comer? Dale, Matías. Tampoco, pero no, falta respeto. No, vos te haces así todo. No sabés los mensajes que estoy recibiendo, porque yo grabé una historia con él afuera. Lo que logra el escenario. Lo amo, Cos. Hay un mensaje medio fuerte, que capaz que lo dejo para el final de la nota. ¿Lo puedo decir, Coco, conductor, conductora? Estás preguntando, tengo miedo. Vos siempre estabas diciendo, bueno, capaz que es mi último programa. Un mensaje que me llegó para Matías que es, ¿lo podés decir? Sí. Se me vuela la tanga. No. ¿Qué hace el escenario, no, Matías? Te habrá ayudado, capaz. La verdad que resulta muy loco, como te decía, porque yo al menos lo veía muy lejano. Incluso, o sea, es como que vos vas y vas con los sueños y echás para adelante, pero ¿qué me va a pasar a mí enredado entre las vacas, metido entre el camión allá? ¿Qué me va a pasar a mí? Siendo que hay tanta gente, si bien uno se prepara y trata de no abandonar, ¿qué me va a pasar a mí cuando te pasa? ¿Qué es como...? Qué lindo mensaje igual, para una cantidad de artistas. De verdad. Capaz que tienen esa cantidad de canciones que vos tenés guardadas, pero tenés otras con los mejores artistas de Uruguay. No hay que repetir. Porque cantaste con Lucas Hugo, cantaste con Chacho Ramos, llenás lugares por todos lados, de verdad. Yo lo vi. Qué lindo mensaje, porque además te pasó hace muy poquito esta locura que pasa contigo. Estábamos en pandemia y yo andaba haciendo zafra en el camión, haciendo zilo, y andaba con la guitarra atrás. Incluso me acuerdo que subí una canción de la pandemia y todo eso. Y de ahí como que se entró a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, después de que entré en contacto con 360, que es mi productora, que estoy muy agradecido con ellos porque esto, viste, como el tipo de contratista con el fútbol, es la gente que te da la posibilidad de llevar tu música a la mayor cantidad de puertas posibles. Entonces eso está bueno. ¿Y las redes te ayudaron eso de empezar el boca a boca? Sí, hoy en día las redes sociales es todo. Yo soy medio malo, medio malo para todo lo que sea hablar. Ya si tengo que cantarme, zafo ahí, pero para hablar, viste, que se me mareo. ¿Qué vas a estar presentando en el Teatro Metro? En el Teatro Metro, que aprovecho para decir que es el 20 de mayo, que las entradas están a la venta en hábitas, en cualquier hábitat del país. No hay venta online todavía, así que está bueno porque hay que pasar trabajo para ir a comprar la entrada, así que pasan trabajo para ir a comprar la entrada porque quieren ir. Absolutamente. Entonces, nada, aparte, obviamente, de todas nuestras canciones, van a haber un montón de invitados a hacer un show totalmente diferente al de los bailes, al de los festivales, porque vamos a hacer otras versiones, van a haber invitados. Obviamente va a ser un show más largo, viste, que bueno, Luliche, tocás 45 minutos. Claro. Vas a llevar el saco ese que estás ahí con el piano, ¿no? El saco ese juega. ¿Puede ser? Pero parió, ¿eh? Ahora, ¿puedes crear? Está bueno para que vaya este, ¿no? Pará, pará. ¿Y? Pará. Y bueno, ya que te tiró tanta fruta. ¿No? ¿Voy a estar? ¿Eh? Estoy. El 20 de mayo, anotame. Estoy. Estamos ahí. Está agarrado. Está agarrado. Me encantó eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y va a ser difícil mantener a la gente en su butaca, en sus sillas, ¿no? Porque... Ojalá que se paren y levanten las manos, ¿eh? Tiren todo para arriba. Mati, recién me decías vos que esto empezó, increíblemente, en pandemia, ¿no? Porque vos estabas, como decías hoy, trabajando, manejando el camión, en plena pandemia, bajó un poco y como que apuntaste un poquito más a esto a ver qué pasaba. Y explota justamente ahí. Y los primeros toques, cuando empieza todo, es cuando, después de la pandemia, cuando empezó, ¿no? Se abrieron las puertas, digamos. Claro. Aparte, entramos a hacer shows, y viste que era todo shows en... Los bailes se habían transformado en restaurantes, era toda gente sentada. Totalmente. ¿Cómo llegás a cantar con... Ya lo mencionábamos recién, la gente lo conoce, pero con Chacho Ramos, con Lucas Hugo, con artistas, de tu palo, pero que de verdad tienen unos cuantos años y que nada, que tienen seguidores por todos lados. ¿Cómo llega ese ofrecimiento? Vos escribiste, te llega por la productora, ¿cómo llegás ahí? Primero, gracias, porque para mí es un sueño cumplido poder haber cantado con ellos, siendo que arranqué hace un año, como dicen, y es un montón. Así que gracias por eso. A Lucas, yo entré en contacto con él, porque, viste, justamente escribía canciones. Incluso Lucas ahora va a sacar una canción mía en su próximo disco. Eso está buenazo. Claro. Entonces yo había entrado en contacto con él, le pasé un par de canciones, que fue antes de esto, estábamos arrancando, creo, una cosa así, y yo le tiré como ahí, y dije, che, Lucas, vamos a hacer una canción algún día. Yo dije, qué, mira, nunca más. Y un día me cae el mensaje de Lucas, che, y si hacemos esta canción que me pasaste, yo le dije, se me cayeron las medias. Y ahí se le va a buscar el traje. ¿Qué querés hacer? Dale, ¿cuánto? Ya, sí, en una semana, toda la canción, pronta. Y después a los dos se arrepienten. Pero hace menos de un año que empezaste, pero ya tenés giras también en Argentina, ¿hiciste giras ahí? Hicimos, hicimos en Corrientes y Santa Fe, y ahora la semana que le sigue, el 20 de mayo, nos vamos toda la semana para Argentina para Posadas, Misiones. Está raro el asunto, ¿eh? Qué bien. Estás viviendo, se nota que cuando hablás, estás viviendo realmente un sueño. Vos estás loco. Vos mismo lo expresás, estás en un canal de televisión y estás hablando como un botija, un pibe en el fondo de la casa. ¿Cuántos años tenés, Matías? Eso se nota. 26. ¿Cómo lo vive tu familia, tus amigos? Están todos contentos. Todos contentos. Es como medio raro, claro, vas por la calle, te piden foto y mi hermano y mi pareja, claro, de la risa, como si no estaba un poco y así. Si yo lo conozco, hay una porquería persona, ¿eh? Dale para la casa, dale para la casa. Sí, sí, te arruñaron. Matías, ¿y vas a sacar tu primer disco? Exacto. Ya estamos trabajando en tres canciones para terminarlo, así que vamos a ver si sale y si se da algo lindo con eso también, que va a ser el primero, así que esperemos que se dé algo lindo también. ¿Cómo se da el tema de la composición de las canciones? Vos sabés que tengo la suerte de que me acompañen en todo este proyecto mis amigos que con... Antiguamente yo no cantaba, sí andaba en la música, pero andaba... Yo tocaba la batería o tocaba el bajo, pero nunca salía a cantar una canción sola adelante, siempre en todas las bandas anteriores que tuve de amigos, ¿viste? Y ahora en este proyecto nos juntamos gran parte de amigos que hicimos en todas esas bandas y formamos, de todas esas bandas armamos una, ¿viste? Y tengo la suerte también de que parte de Los Brises, Gonza que va a estar conmigo ahora tocando, con él le escribimos Volver a Vernos, Adiós, que es la canción que va a salir ahora después de esta, Marco que es el bajista, escribimos Quédate la tío si me enamoré con él y el resto las escribí solo y hay un montón más que escribimos con ellos solo. Entonces está bueno porque entre todo el equipo se va... Contrando la forma. Claro, vamos como que trabajando en equipo en eso. Y generalmente, si bien hay alguna cosa que vos decís, bueno, esto me pasó o metí algo mío o algo. Nos gusta contar historias, incluso a veces se nos ocurre el video antes que la canción... ¿Viste? No, se puede creer. ¿A mí qué es que hablás sobre esto? ¿Qué rique? El amor y el desamor se nos ocurre el 90% de las canciones. Y vamos por ese lado siempre. Pasa que... Por ejemplo, Adiós, que es la canción que vamos a sacar ahora, es la primera canción así como de desamor. Porque hasta ahora venían siendo todas de amor, todas de conquistar o de cosas lindas. Está de... Esta canción justamente trata de No funcionó. Y corazón roto. Tipo... Claro. Bueno, a veces es sano también eso, ¿no? No funciona. Se puede forzar al corazón. ¡Eso! ¿Y cómo anda el corazón de Matías? Ah, está impecable. Está todo en orden. Hicimos los chequeos, está todo en su lugar. Sí, sí. El otro día estuve por el cardiólogo y me dijo que estaba todo bien, que más o menos dos años me ha tirado. Dos añitos, dos añitos podemos hacer unos pesos, Matías, tranquilo nosotros. Tranquilo nosotros. Qué mal. Matías, bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Ya está todo armado ya con la prueba. ¿Quién te va a acompañar? Acompañado por... Hoy me acompaña Gonza, que es justamente con quien escribimos Volver a Vernos y a Dios, que a Dios la va a cantar conmigo. la vamos a cantar juntos. Y Matías. Matita. Durante, ¿le puede mandar un beso, un saludo a mi hermana que está como loca viendo lo que dice que es fanático? Es de Florida ella también, ¿no? Obviamente. Y ¿le puede mandar un saludo, Matías, por favor? ¿Cómo se llama? María Clara se llama. Pero María Clara, entonces, ¿dónde estamos? Acá. Porque yo no sé ni qué cámara toque mirar. María Clara, muchísimas gracias por el cariño. Muy famoso, dice ella. Es muy famoso. Obvio. Nah. Pero muchísimas gracias. de la gente de Florida, floridense. ¿Qué dirías? Alguien que, un extranjero que viene y dice, va a Florida. Creo que tengo que decir gracias porque fue el primer lugar donde nos apoyaron. Fue hasta muy loco. O sea, nos pasó, por ejemplo, que fuimos a hacer el primer show en Florida y se ajustaron las entradas a la tarde. La locura. Hacían cola para vernos nosotros. ¿Qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué lindo? ¿Quién viene? Para mí que están sordos. Ay, me encanta. ¿Ibas a Sioux? ¿Eh? ¿Ibas a Sioux? No, este es muy chico, Coco. 26 años. Tiene 25. Es muy joven. ¿Cómo es Sioux? Pero capaz que no, bueno, la cara a los ojos. Hay una hermana, hay una tía. ¿A qué bolita iba? Cuando era gurí existía Big White allá, Sudaka. Sudaka sigue, ¿no? Nunca fui mucho de salir porque a mí no me gusta andar apretado con sardinas latas dentro del aire. No, no, no. Me gusta estar arriba nomás, viste, porque ahí estoy quietito solo. No por el hecho de cantar. ¿Qué no te va a gustar si cuando hiciste el gesto del baile torciste la cabecita, cerraste los ojos y hiciste así, Matías, tampoco te me hagas el crack. Bueno, pero... Yo te doy para adelante, pero yo te he visto bailar. Yo te he visto bailar. Pero dos y uno, viste, ahí que haya espacio. Si no, tiene gracia. Claro, dos y uno. ¿Viste? ¿Viste pecho con pecho, no? Pecho con pecho. Ahí cachote con cachote tiene que ser la cosa. ¿Con ombligo con ombligo? Y termina la canción y le da un besito, ¿Qué no vas a cantar? ¿Qué estás acompañado con? Matías Ford y Gonzalo Castillo. Bien. Perfecto. Dos integrantes de la banda, dos amigos que tengo. Muy bien. Vamos a cantar Ubaleto al Amor, que es la última canción que sacamos justamente con el Chacho. Le mandamos un abrazo grande y si la escuchas esperamos que le guste. Vamos arriba. Mientras se acomodan ahí Matías Valdés y todo el equipo que vino a acompañarlo, les recordamos que va a cantar en vivo el 20 de mayo, a las 21 horas, en el Teatro Metro, las entradas en venta en Hábitat. Muy bien. Adelante Matías. ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda y dejo un silencio en tu respiración? ¿Qué pasaría si te robo un beso y dejo a mis labios correr por tu cuello? Tú lo decides si quieres que pare y yo lo vuelva a intentar. A mi corazón no le cabe una herida pero si es contigo me juego la vida ya tanto he esperado tenerte a mi lado toditos los días. A mi corazón no le cabe una herida pero si es contigo me juego la vida y saco un boleto con destino al amor pero solo de ida solo de ida yo quiero desnudar tus emociones y que la ropa quede en los rincones yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones. A mi corazón no le cabe una herida pero si es contigo me juego la vida ya tanto he esperado tenerte a mi lado toditos los días. a mi corazón no le cabe una herida pero si es contigo me juego la vida y saco un boleto con destino al amor pero solo de ida solo de ida muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!